Más de adoración en nuestra iglesia, estamos contentos con los hermanos que están acá en el templo y también los que se mantienen en línea en sus casas, también lo estamos invitando a nuestra reapertura de nuestro estudio bíblico y compañerismo el próximo sábado 27 de 4 y media a 6 a 8 y media de la noche en casa de nuestros hermanos Jorge y Alexandra, allí estaremos iniciando nuevamente nuestros estudios bíblicos y también estamos invitando para nuestra celebración por nuestro primer aniversario 12 de julio a las 6 de la tarde todos son bienvenidos, saquen tiempo, tomen un momento para estar en la casa del Señor dice la palabra de Dios, mirad cual fuerte y cual delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna cuando pienso en ese texto y pienso en Hebreo 10.25 cuando el autor a la Carta a los Hebreos escribe no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre viene a mi mente que en el diseño perfecto de la creación de Dios la iglesia fue creada y fue diseñada por Dios para cohabitar juntos en una asamblea damos gracias al Señor por los medios de transmisión, por Facebook, por Youtube, por Zoom pero el objetivo, el propósito de ser iglesia es estar juntos en la casa del Señor juntos orando, juntos alabando sabemos la situación que vivimos a nivel mundial pero también tenemos que pensar en esa confianza en el Señor de que si Él diseñó a su iglesia para estar juntas juntos, perdón y juntos alabar y glorificar el nombre del Señor también tenemos que tener la confianza que Dios nos va a dar la salida así que les invito a que piensen, reflexionen y allí en sus hogares y los que estamos aquí saca el tiempo 12 de julio 6 de la tarde estaremos en nuestro templo para alabar y glorificar el nombre de Dios y juntos como iglesia celebrar nuestro primer aniversario que Dios les bendiga es un placer que estén en sintonía con nosotros y vamos a gozarnos en esta noche alabando y glorificando y exaltando el nombre de Dios vamos a orar para comenzar Padre, estamos agradecidos por tu presencia por tu amor por tu misericordia y te pedimos Señor que hables a través de los cánticos y también a través de tu palabra ministra nuestras vidas y a nuestros corazones por Cristo Jesús Amén Buenas noches a todos vamos a empezar las alabases y así como el Pastor dijo nosotros estamos diseñados para venir a alabar en el templo de Dios por eso vamos a cantar la casa de Dios y recordando de que es mejor estar en la casa de Dios que estar cómodo en la casa o estar en un palacio con sirvientes un segundo en su presencia vale más que un año en un palacio de un rey Señor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Y alegraremos juntos amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos da amor Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Ahora mi alma Arde mi alma Arde mi amor Por el que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos da amor Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de amor Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Solamente amando a Él Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Señor Postado ante tu altar Señor No mirar atrás, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás. Una vez más, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti Señor, 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 Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarlo ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarlo ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, has ganado la batalla, y la ha ganado solamente por nosotros. Has ganado la victoria, la victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Has pecado, has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Si eres mi Dios en los cielos. Señor, has vencido, ha ganado la batalla. Tú por mí Has ganado la victoria La victoria para mí Has dejado, has vencido Has ganado la batalla Tú por mí Porque tú eres mi Dios En los cielos Porque tú eres mi Dios En la tierra Porque tú eres mi Dios En los cielos Porque tú eres mi Dios En la tierra Tú eres mi Dios Y te alabaré 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 Has ganado la victoria La victoria para mí Has dejado, has vencido Has ganado la batalla Tú por mí Has ganado la victoria La victoria para mí Has dejado, has vencido Has ganado la batalla Tú por mí Porque tú eres mi Dios En los cielos Porque tú eres mi Dios En la tierra Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios En los cielos Porque tú eres mi Dios En la tierra Tú eres mi Dios Y te alabaré 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 La única razón De mi adoración Eres tú Eres tú mi Dios Eres tú mi Dios Eres tú mi Dios Mi única verdad Mi única verdad Está en el infierno Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré No eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invecible Y no hay nadie Como tú La única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Tú eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Como tú Poderoso Ahora Ahora vamos a entrar Un momento De adoración Y vamos a decirle Que queremos Menguar todo Para que Él sea El controlador De nuestra vida Yo quiero más de ti Y a mí Y a mí Y a mí Tienes tu presencia Vengo ahí Para que crezcas Estás tú Y cada día Seré Más como tú Yo Quiero más de ti La mitad de tu presencia Vengo ahí Para que crezcas Estás tú Y cada día Seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas Tú Yo Quiero más de ti De adoración De adoración De adoración De adoración De adoración Para que crezcas Tú Y cada día Seré Más como tú Más como tú Quiero más de ti Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego Y cada día Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy es tuyo, yo quiero me guay para que crezcas y un solo las voces quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero me guay para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero me guay para que crezcas tú yo quiero me guay para que crezcas para que crezcas tú yo quiero me guay yo quiero me guay para que crezcas yo quiero me guay para que crezcas yo quiero me guay estamos estamos felicitando a los padres hoy es el día de los padres y no hay un mejor lugar para felicitar al padre de toda la humanidad que es nuestro Dios que está en su casa de esta mañana también mi mente ese salmo el salmo 133 mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna no hay mejor momento siempre recuerdo las palabras de mi pastor no hay mejor lugar para adorar y glorificar al padre por excelencia al padre perfecto que es nuestro Dios estar en su casa les invito a ir a Lucas capítulo 16 los versículos del 1 al 13 voy a invitar a mi esposa que ella venga aquí para que puedan escuchar el texto que vamos a estar predicando en la noche de hoy Lucas 16 del 1 al 13 parábola del mayordomo infiel dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo que es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí que haré porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar me da vergüenza ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? él dijo cien barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe cincuenta después dijo a otro ¿y tú cuánto debes? y él dijo cien medidas de trigo él le dijo toma tu cuenta y escribe ochenta y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles quien os confiará lo verdadero y si en lo ajeno no fuisteis fieles quien os dará lo que es vuestro ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas padre estamos agradecidos por tu palabra te pedimos que hablen nuestras vidas señor y ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús amén el mayordomo infiel así quise reflexionar en esta noche con el mismo título que tiene la parábola el mayordomo infiel y por qué escoger un texto que aparentemente no tiene que ver con el día de los padres para hablar sé que muchas veces un día como hoy se habla del padre amoroso la parábola del hijo pródigo excelente se habla del amor del padre pero hoy he querido hablar del mayordomo infiel porque tiene que ver mucho también con el padre porque a veces nuestras vidas pueden andar en caminos que parece que estamos actuando con sagacidad pero no estamos siendo pocos sagaces en las cuestiones del reino y de eso se trata la enseñanza de esta parábola es interesante que es una de las parábolas que Jesús va a usar una manera negativa o sea es un diálogo negativo sobre un hecho negativo perdón mejor dicho un hecho negativo que es un hombre pagano como este hombre un mayordomo infiel que le roba a su amo y el señor está sacando de esta parábola una enseñanza para su iglesia para cada uno de nosotros permítame por un momento introducirle el contexto cultural de la época era parte de la cultura que los en palestina que los dueños se encargasen sus terrenos o sea toda su riqueza de sus bienes a una persona para que lo administrara eso formaba parte de la cultura de palestina los hombres de estado o terratenientes a menudo extranjeros propietarios de muchas haciendas solían vivir en la ciudad y designaban a hombres libres no esclavos normalmente nativos para que se ocupasen de sus mayordomías o sea de la administración de sus bienes y ese es el contexto donde se mueve esta parábola es un contexto histórico y para entenderla es bueno aclarar esta situación cultural sencillo las personas de dinero encargaban a personas que vivían en aquellos lugares de campo la mayordomía la administración de sus tierras y ellos vivían en la ciudad hoy también tenemos similitud con esta cultura por eso en el primer punto de la noche de hoy quiero hablarle los hijos de este siglo quiero hablarle de ese punto de los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz ahora quienes son los hijos de este siglo las personas que no han recibido a Cristo las personas que son paganas y estos hombres dice el texto bíblico y está hablando el mismo Señor Jesucristo que estos hombres son más sagaces que los hijos de luz y eso lo encontramos en el versículo 8.6 8.6 dice así y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz y es interesante que estos hombres se fijan en las cosas temporales de este mundo hacen toda su estrategia en lo temporal no en lo eterno pero en lo temporal estos hijos de este siglo tienen mucha sagacidad en el versículo es muy muy importante cuando nos abra y nos describe la la característica de este mayordomo y nos indica también el significado de esta parábola en la cultura palestina y es importante saber esto la reciprocidad es obligatoria entonces este individuo este mayordomo conociendo que la reciprocidad es obligatoria dentro de la cultura este hombre va a hacer negocio en otras palabras va a seguir robándole al amo en una situación de reciprocidad y vamos a leerlo en los versos que siguen dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes versículo 1 del capítulo 16 entonces le llamó y le dijo que es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo o sea el texto bíblico nos dice que este hombre de negocio le dice me he enterado que tú me has robado necesito que des cuenta de lo que tú has hecho con lo que es mío el texto bíblico nos dice en el versículo 3 que entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré? es una pregunta ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía o sea su amo le quita la administración de sus bienes y comienza a decir cavar no puedo mendigar me da vergüenza ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas y ahí notamos en el versículo 4 la sagacidad de este hombre ¿quién es este hombre? es un hombre que podríamos llamar en nuestros días de de cuello blanco o sea es un administrador es un manager es un gerente de cuello blanco pero el amo se ha dado cuenta que le ha robado a su negocio y va a ser sustituido va a ser quitado va a ser removido de su posición y dice mendigar no puedo me da vergüenza ¿cómo es posible que yo soy el gerente un ejemplo voy a citar un ejemplo no que la palabra está citando ese ejemplo de un banco o el gerente de la Coca-Cola o de la Tijima y está diciendo he sido descubierto no está hablando la palabra de nada de esto pero la palabra está situando un hombre de cuello blanco que representa un negocio de un hombre muy acaudalado y le dice mendigar no puedo porque me da vergüenza y él rápidamente dice ya sé lo que haré y aquí comienza a actuar porque él piensa así porque es obligatorio en la cultura judía de la época la reciprocidad y ahí viene el negocio que va a ser el mayordomo infierno dice ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en su casa y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero y ahí comenzó a negociar en otras palabras sigue robando porque está negociando con lo que no es de él está negociando con lo que es de su amo y le dice cuánto debes a mi amo él dijo cien barriles de aceite y le dijo el mayordomo el mayordomo toma su cuenta siéntate pronto y escribe cincuenta versículo siete después dijo a otro y tú cuánto debes y él dijo cien medidas de trigo él le dijo toma tu cuenta y escribe ochenta versículo ocho el hombre ha negociado y ha hecho todo lo incorrecto y me llama la atención que el señor jesucristo va a alabar un hecho negativo es algo negativo en la palabra lo es no cabe duda el hombre desde el versículo uno hasta el versículo siete nos está diciendo que le está robando al amo pero el dueño va a alabar algo para darle una enseñanza a nosotros como iglesia y el versículo ocho dice y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente y esa palabra la pueden subrayar en sus Biblias sagacidad este mayordomo infiel este hombre pagano que es un ladrón que ha robado el amo del universo el señor de señores nuestro padre el padre celestial ha alabado un hecho vergonzoso negativo pero el señor y quiero subrayar esto no está reconociendo el hecho negativo que el mayordomo infiel ha hecho el señor no está reconociendo eso lo único que el señor está reconociendo en el versículo ocho es la sagacidad con que este hombre actuó no lo que hizo y esto tiene que estar claro en nuestra mente el señor Jesucristo no está reconociendo lo malo que el hizo lo malo es condenado lo malo es pecado y es condenado no puede haber duda en esto el señor Jesucristo lo que está reconociendo alabando en la parábola es la sagacidad de este hombre por eso dicen en el versículo ocho porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz y donde estuvo la sagacidad estuvo la sagacidad en un hecho cultural de la época cual fue el hecho la reciprocidad o sea en los tiempos de la palestina de Jesús era obligatorio la reciprocidad y en que consistía esto en lo siguiente este hombre había hecho negocios con estas personas para cuando el amo los despidiera estos hombres que él le negoció de nuevo la deuda lo recibieran en sus casas y él pudiera entrar en sus casas no como un ladrón sino como un amigo en otras palabras este hombre sagaz ganó amigo en el plano temporal en el plano Jesucristo en la parábola no alaba la deshonestidad del mayordomo infiel el Señor Jesucristo lo que está alabando es la sagacidad de este hombre escuche bien para asegurar su futuro que interesante lo que el Señor le está diciendo este hombre fue tan sagaz que aseguró su futuro y los hijos de la luz no somos tan sagaces y ese es el punto número dos ganar amigos así lo titulado ganar amigos Lucas 16 9 y dice el versículo 9 y yo os digo ganar amigos por medio de las riquezas injustas para cuando estas falten os reciban en las moradas eternas ganar amigos hermano cuando leemos o oímos la frase las riquezas injustas de ninguna manera el Señor nos está alentando a obtener riquezas injustas para comprar amigos o para mantener amigos en la tierra no el Señor no nos está alentando a hacer nada de esto esta frase se refiere a ganar amigos para su reino o sea es lo siguiente yo tengo que ganar amigos para el reino de Dios yo tengo que ser sagaz en hacer relaciones de amistad con el fin de que esas personas a las cuales yo estoy ganando como amigo puedan ser parte del reino de los cielos a eso que se refiere y repito el término riquezas injustas no se refiere de ninguna manera a que nosotros usemos obtengamos riquezas injustas para comprar amigos o para mantener amigos en la tierra a esto no se refiere la frase la frase se refiere a que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra sagacidad en ganar personas que se van a convertir en nuestros amigos para el reino de los cielos la riqueza es injusta y por ende no garantiza nada y tenemos que estar claros de esto la riqueza tiene que ser puesta al beneficio del reino de Dios y para la felicidad de él cada uno de nosotros tenemos que saber que no podemos estar quietos sin antes ver invitado ver establecido un puente de relación con una persona para ganarlo para el reino romano 10 14 nos habla de esto claramente el apóstol pablo nos dice como pues invocarán a aquel en quien no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique tuyo somos los encargados de ganar amigos de invitar amigos en estos días vemos el mundo un poco convulsionado primero el COVID 19 después todas las manifestaciones que hemos visto las personas en las redes sociales se preguntan y buscan soluciones humanas y buscan justicias humanas la Biblia es clara cuando nos habla que cada día acá en la tierra viviríamos vamos a vivir momentos cada día peores con mayores dificultades porque las promesas eternas están en los cielos y como único nosotros podemos frenar un poco todo lo que está pasando en la sociedad y en el mundo es ganando amigos para el reino ¿cuál es la razón? cuando nosotros ganamos amigos y lo invitamos a la casa del Señor lo invitamos a recibir a Cristo ese amigo va a interceder junto contigo y conmigo para que todo el mal que está disipado en el universo se frene un poco pero si nosotros no ganamos amigos y vivimos enclaustrados en nuestro propio mundo y no queremos salir afuera y no queremos compartir el evangelio quiero decirle que estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo yo le voy a contar un testimonio rápido de mi vida en el año 1993 en Cuba yo solo tendría unos 19 años y 3 meses de haber conocido a Cristo y sentí en mi corazón ir a predicar a un hospital en Cuba en mi provincia natal y yo recuerdo que una de las personas que estaban en el hospital me dijeron Leonid ten cuidado han dicho que van a detener al que está repartiendo estos folletos evangelicos y a mi en vez de darme temor y miedo aquello me inspiró más valentía no fui yo fue el Espíritu Santo que me inspiró esa valentía y comencé a repartir más y más tratados no podemos ganar amigos no podemos vivir en la tierra tranquilos si nosotros no centramos nuestra atención para lo cual Dios nos ha colocado acá este mayordomo infiel fue Sagaz el amo vino y le pidió que él rindiera cuenta de su mayordomía él sabía que estaba perdido pero simple y llanamente pensó y dijo la mejor solución es volver a renegociar con el propio dinero de mi amo y tratar de ganar estas personas para que me las reciban tú y yo no sé qué estamos haciendo pero no tenemos otra alternativa que ganar amigos para el reino qué lindo es saber y escuchar y muchas veces que te llamen por teléfono o te manden un mensaje como ha acontecido conmigo y desde ese joven de hace más de 20 y tantos años en Cuba que fui detenido por la seguridad cubana por repartir tratados evangélicos muchas personas hoy en Cuba y fuera de Cuba conocieron a Cristo hoy son pastores y sin yo saberlo me han llamado por teléfono y me han dicho Leonid o Leonid no sé si tú te recuerdas pero cuando tú estuviste en aquel lugar a tal hora Dios impactó mi vida con tu vida y yo no presté gaso con eso pero en mi mente quedó esto he ganado amigos para el reino porque quiero decirle más cuando tú y yo partamos de este mundo quienes nos van a recibir en el cielo junto con nuestro Señor y cuando nuestro Señor nos diga buen siervo fiel en lo poco has sido fiel entre el gozo de tu Señor escucha bien junto con ellos serán esos amigos que tú has ganado para el reino por eso es que el Señor alaba la sagacidad de ese mayordomo infiel ese hombre fue sagaz en ganar amigos temporales seamos tú y yo sagaces de ganar amigos para el reino eterno no hay mayor regalo en un día de los padres que humanamente celebra la humanidad que regalarles amigos al Rey de Reyes y al Padre Eterno hoy no hay mejor regalo que el Padre pueda tener que ese que tú y yo seamos sagaces de llevarle amigos e hijos para Él un discípulo de Cristo debe demostrar diligencia en el llamado debe ser sagaz e inteligente astuto en su servicio y mayordomía de Dios sabiendo sabiendo que el uso generoso de nuestro tiempo tesoro y talento Dios lo ve con agrado celebramos el día de los padres y repito no hay mejor regalo al Padre que ganar amigos para su reino y llevarlo a la casa del Padre todos conocemos la parábola del Padre amoroso y casi termino con esta parábola que concluyo con el del mayordomo infiel calzando con esta parábola del Padre amoroso y todos conocemos culturalmente lo que aconteció ahí todos conocemos que el Padre se remangó su túnica salió corriendo al encuentro del hijo perdido al Padre no le importó lo que pensaban los ancianos de la ciudad lo que pensaran los ancianos de la ciudad al Padre no le importó lo que estaba aconteciendo a su alrededor al Padre solamente le importó una cosa su hijo estaba muerto su hijo estaba perdido y estaba volviendo a la casa del Padre y la palabra culmina diciendo que el Padre abraza ama a su hijo y el texto de la palabra nos dice que le puso anillo le puso calzado y túnica el Padre fue sagaz tú y yo somos sagaces en las cuestiones del reino tú y yo pensamos más en nuestros propios beneficios si en aquel momento del año 1993 yo hubiese pensado en mí yo no hubiese seguido predicando en el hospital en Cuba porque me habían dado una alerta me habían dicho no continúes te van a detener pero si tú piensas en las cuestiones humanas y en lo que los hombres dicen y en la noticia que los hombres dicen y confía más en los hombres si no confía en el Dios que te salvó quiero decirte que tu vida es un fracaso la vida del hombre depende totalmente de Dios y está en él no depende nada del hombre alguno la iglesia cubana hubiese desaparecido si los pastores cubanos cuando fueron presos en el año 64 hubiesen tenido temor pero a aquellos hombres no le importó el temor no le importó perder su vida por Cristo para que la iglesia de Cristo avanzara en Cuba porque aquellos hombres fueron discípulos fieles y fueron sagaces sabían que lo más importante que su vida era ganar vida ganar amigos para el reino a ellos no le importaba no le importaba lo que hubiese acontecido con su vida la iglesia del primer siglo se reconoce como la iglesia de las trece la iglesia de las catacumbas la iglesia del camino y la iglesia de las casas ¿sabes por qué? porque era una iglesia que a pesar de que tenía a un emperador sanguinario como Nerón era una iglesia temeraria en el sentido de que no tenía miedo a morir por Cristo como dijo el apóstol Pablo para mí el morir es ganancia es muchísimo mejor que convicción que que fidelidad al llamado al Dios en quien él había confiado termino diciendo no sé tú pero yo no quiero malgastar mi vida en cosas temporales de esta tierra he sido llamado y he sido llamado para ganar amigos y no quiero que el Señor me diga Leonid no fuiste salaz como ese mayor don infiel yo quiero que cuando yo llegue a su presencia el Señor me diga buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel entre el gozo de tu Señor no sé tú pero te invito que hay reflexiones hoy día de los padres que estás haciendo por tu Padre Eterno que regalo le quieres dar a tu Padre Eterno sabiendo que el mejor regalo que le puedes dar a tu Padre Eterno son amigos ganados para tu reino que Dios le bendiga es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios le invitamos a nuestro tiempo de ofrendas y diezmo con nuestro hermano Jorge pastor escuchando su mensaje voy a ser sagaz y le voy a decir a todos los hermanos no sé tú pero yo no soy un ratón soy un hombre fui creado a imagen y semejanza de Dios y estoy aquí sin temor Dios es mi fortaleza espero que todos los hermanos que escuchen esto les llegue el corazón y no seamos ratones seamos hombres hombres de fe y ese es lo que necesita nuestro Señor Jesucristo hombres de valor amén pido a todos que oremos por las comprendas los diezmos y que tengan presente tengan esa esa llama esa felicidad que siempre les digo que es tan hermoso dar que cuando das recibes en nombre del Señor Jesucristo amén amén bueno vamos a despedirnos con el último cántico y vamos a decir que es mejor un día en la casa de Dios que mil años fuera de él por eso un día en la casa de Dios en mil años lejos de él te quiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey que todo el palacio de un rey tú ven conmigo a la casa de Dios celebraremos celebraremos juntos su amor daremos pies del honor de aquel que nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios en la casa de Dios en la casa de Dios Padre estamos agradecidos de haber estado en tu casa en el día de hoy ayúdanos Señor a ser sagaces para poder ganar amigos para tu reino ayúdanos Señor a poder entender que tú necesitas hombres y mujeres dispuestos a llevar tu palabra a lo último de la tierra pero también a entender que acá en la ciudad de Evansville hay muchos hispanos Señor que necesitan de ti necesitan conocer al Dios verdadero y necesitan saber acerca de su Hijo Jesucristo permite Padre que nuestras vidas sean una vida Señor entregada al servicio de tu reino y a la proclamación de tu mensaje Padre oramos por el 12 de julio el 12 de julio llegamos a un año de plantación te pedimos Señor que inquiete nuestros corazones y que podamos estar juntos en tu casa alabando y glorificando tu nombre y que al salir de este lugar Señor podamos decir Dios ha hablado en nuestras vidas todos te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas y pecados por Cristo Jesús Señor nuestro Amén estamos despedidos mis hermanos gracias por vernos acompañados en el templo y en línea nos vemos el domingo a la misma hora Dios le bendiga bye 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 gracias 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 Gracias.